Bueno, ya sabéis que desde que empezó el confinamiento hemos estado intentando indagar cosas sobre nuestro ser interior, hemos descubierto cosas, hemos ido aprendiendo y hemos hecho un camino de desarrollo personal muy interesante y de las primeras personas, por no decir la primera a la que asalté y le dije vente para acá, entra en esta ventana en la que estoy ofreciendo la posibilidad de conocer a grandes profesionales para que nos acompañen en este camino, fue Alex Galofre. Alex Galofre ha sido profesor mío en el ámbito del Point of View, que es una herramienta que él le enseñaba y es una herramienta que existe a nivel internacional, pero después él desarrolló su propia herramienta que se llama Sikona y además es una herramienta fantástica, luego tiene otra que se llama The Bridge, que está desarrollada con un compañero y todas tienen que ver sobre todo con el ámbito de la comunicación, más que hacia adentro que también desde dentro hacia el entorno empresarial o en tu comunidad. Por supuesto, para eso tenemos que conocernos muy bien. Y con Alex Galofre he ido caminando de la mano, camino pasito a pasito y he descubierto que es un gran compañero y muy generoso, además de un tío como buen catalán que son como muy currantes y muy metódicos y muy todo ahí al grano y me encanta trabajar con él. Así que teníamos muchas ganas de repetir el encuentro y me lanzó la idea de trabajar en el ámbito del propósito, del propósito de vida. Ya hicimos un encuentro con Francis Miralles sobre el Ikigai, el propósito de vida, pero ahora vamos a dar un paso más allá. Para los que escuchasteis la charla del Ikigai con Francis Miralles, visteis que explicaba un poco diferentes ámbitos para detectar un poco cuál puede ser tu propósito de vida, sobre todo entre las cosas que se te dan bien, las cosas con las que te gustaría trascender, aquellas por las que te pagan y aquellas con las que pasas horas sin darme cuenta. Por tanto, hacía una especie de cuatro círculos, ¿no? Pues ahora Álex Galofré nos va a dar otra visión. La hemos preparado juntos, pero en realidad es una visión suya que seguro que os va a encantar. Así que voy a contactar con Álex Galofré. Como os digo, formador, maestro de Sikona, de Points of View, de Bridge, de... Bueno, trabaja muchísimo con equipos, con personas, es formador. Y encima ha estudiado también en el MIT, temas de neurociencia, cerebro. Pero le gusta mucho el desarrollo personal, es profesional de esto. Así que voy a ver si doy con él. Hoy vamos a dar un paso más allá en algo tan importante como es encontrar el propósito de vida. En ese ámbito tú me hablabas de todas esas vocecitas que nos surgen y que nos dicen. Algunas son aliadas, otras quizá no nos ayudan tanto, pero si lo pensamos bien también nos pueden hacer tomar conciencia de todas las creencias limitantes que tenemos. Y la idea va a ser que Álex nos haga ver todo aquello que podemos utilizar a nuestro favor. Luego nos ha propuesto hacer una pequeña visualización de cinco minutitos para ir un poquito más allá y después cerrar la sesión. Y tenemos desde ahora, que son las tres menos cuarto, hasta las tres y media, cuarenta y cinco minutos para ello. Así que soy todo a oídos y también yo te daré la réplica cuando haga falta. Claro, por favor. Construimos y co-creamos esto muy juntos porque, como decías, lo hemos hablado y lo hemos preparado. Así que vamos caminando juntos. Vamos a ello. Y probablemente el inicio para mí será empezar en empresa y en organizaciones muchas veces ya se trabaja. Y el otro día lo habláis con Álex, creo, de este elemento tan importante, de que las empresas que hoy en día están funcionando muy bien, pues son empresas que tienen un propósito claro, comprometido, que está comunicado y que eso atrae a gente. Y curiosamente no lo hacemos tanto nosotros. El tener nosotros un propósito. Cuando hablamos de propósito es como las empresas cuando dicen aquello de misión, visión y valores, ¿no? Un poco, a ver, ¿para qué estoy aquí? ¿En qué somos buenos? ¿Y cuál es nuestra visión a nivel global? ¿Por dónde empezamos, no? Para sacar partido a esto que es vida. Ahí está. Y me encanta que tengas vida porque es que es eso. Si tenemos una sensación de propósito, estamos vivos. Para mí es realmente la diferencia entre vivir o estar vivo. Qué bueno. Y me acuerdo ahora un maestro que tuve cuando yo empecé en todo esto, hace treinta y pico años, que se dice pronto. En esa época el coaching se llamaba acompañar. ¿Qué es acompañar? Bueno, escuchar y preguntar, ¿no? Pues eso. Y mi primer maestro, que era Oriol Pujol Borotau, decía, hay gente que muere a los cuarenta y la entierran a los noventa. Y se queda cincuenta años viendo la vida pasar, ¿no? Tiene mucho que ver con eso, ¿no? Y me gustaría compartirte algo, viniendo como yo que estoy mucho en el mundo de la empresa, de que he tenido la gran fortuna durante los últimos más de quince años que he estado trabajando con organizaciones, de trabajar con mucha gente. Con muchas es más de treinta mil personas. Y cada vez que lo pienso digo, imagínate haber tenido la puerta a treinta mil personitas. Puerta abierta a cada uno de esos preciosos seres humanos, ¿no? Y me he dedicado mucho, antes decías que me gusta a mí aquello, crear y construir. Pues me he dedicado mucho a hacer como investigación. Y con lo que tiene que ver con el propósito, a sobre todo mirar en todas las personas con las que he trabajado, ¿hay algo que sea común de las personas que tienen propósito y de las personas que no lo tienen? ¿Lo hay? Y lo hay, y lo hay, querida. Hay muchos temas que estarán relacionados y fundamentalmente hay como tres elementos que están siempre presentes. La gente que tiene una sensación de propósito, claro, es que el primero es que son personas que lo que dicen está muy alineado con lo que después sienten, piensan y hacen. Entonces, hay como esta sensación de este mundo, ¿no? Acciones alineadas con lo que soy y digo. Vale, vamos a Alex, por aquí están diciendo que se le oye bajito a Alex, a ver si tiene cascos. A mí no me importa esperar 10 segunditos. Pues déjame probar a ver si esto nos lo soluciona porque habitualmente me funciona mejor sí, pero vamos a probar. A ver, ¿cómo se oye ahora? ¿Se oye mejor a Alex? Decidlo vosotros los que estáis por ahí diciendo. Marley dice que se le oye muy bien. Ahora sí me escucha mejor, igual, ¿se oye perfecto? ¿Se oye perfectamente dice Noelia? Genial. Pues gracias. Vale, vale. De cualquier cosa nos avisáis. Vale, entonces la coherencia entre lo que piensan, dicen y hacen. Exacto. Este es uno de los primeros elementos que es muy claro. Hay un segundo elemento que es que tienen muy buena autogestión, en esto que estábamos hablando, que después le dedicamos un rato, de las voces internas. Es decir, se hablan con respeto, de forma sana. Tienen una narrativa interna que es saludable. Ok. Y después el tercero y muy interesante que es gestionan muy bien su energía. Incluso siendo gente que trabaja horas interminables, gestionan muy bien su energía. Pero te hago una pregunta de estas de Abogado del Diablo. ¿No será que gestionan bien su energía porque tienen un propósito en su vida? Claro. Vale. Sí, totalmente. Vale. Sí, estos son los tres elementos que el que tiene un propósito, claro, esos tres elementos están presentes. Perfecto. Y de la misma manera, trabajando con gente que no lo tiene tan claro su propósito, o que no lo tiene simplemente pensado, hay tres elementos que en estas personas también están presentes. ¿Vale? Y es, lo opuesto a la primera, un alto nivel de incongruencia. Es decir, lo que dice después no es lo que hace. Porque muchas veces cambian. Como no tengo un... Hablaba Cipri, ¿no? Del foco. Como no tengo un foco, un propósito, una dirección clara, voy cambiando. Y he dicho una cosa, pero después cambio. Y esto, claro, después para las personas de alrededores es tremendamente confuso. Porque no sé dónde estás. Vale. Entonces, para aquellas personas que todavía no tienen muy claro por dónde tirar para el propósito de vida. Para aquellos que se tienen que reinventar. Para aquellos que esta parada, esta pandemia, les ha hecho un zasca y están totalmente despistados o despistadas. Para toda esa gente que en la que en un momento de nuestra vida hemos tenido que pararnos y preguntarnos cosas. ¿Qué vocecitas podemos escuchar o por qué pasos podríamos empezar? ¿Qué metodología podemos seguir? Sí. Es uno de los temas que querré hablar contigo hoy porque es fundamental saber a quién hemos puesto al mando de nuestra vida. De nuestra vida, eso es. ¿Quién conduce, claro? ¿Quién está conduciendo nuestra vida? Porque cuando no hay propósito, generalmente se ponen en marcha unos conductores que no son los que más nos ayudan. Que los veremos ahora. Ahora, te cuento las dos cositas más que comparten los que no tienen propósito, ¿vale? Que son estrés disfuncional muy elevado. Esto es tremendo. Y después hay una cosa que yo cada vez que trabajando con un cliente se lo escucho, a mí particularmente me duele el alma. Y es que hay un momento en el que te dicen, acabo de darme cuenta que esto no era lo que yo quería en la vida. Y esto a lo mejor una persona de 40, de 50 años, que lleva no sé cuántos años queriendo llegar a donde ha llegado y cuando llegan dicen, no era esto. Pues ¿sabes qué, Alex? Yo en los procesos de acompañamiento que hago y cuando me dicen esto, lo primero que le digo es, saca champán. O en tu caso, saca cava. Celébralo. Te acabas de dar cuenta de que esto no va contigo. Como dices tú, que hay gente que llega a los 90. Exacto, exacto. Hay un despertar para algunos, por suerte, que tiene que ver con esto que insistimos tanto, ¿no? Es que lo primero es ser consciente. Si no es consciente es muy difícil que haga algo. Lo primero es ser consciente. Totalmente. Y la idea es que reconectar o recordar. Es que el problema es, en el fondo lo sabemos, nuestro propósito. Si nos paramos y nos observamos un poco, nos reflexionamos, y para eso también estará la invitación de hoy, en el fondo lo sabemos. Lo que pasa es que se nos olvida. En el día a día se nos olvida. Y reconectar o recordar el propósito, nos reconecta con la vida. Ok. O sea que, este mundito... Claro, entonces, el tema es, para acercarnos a ese propósito, y tú empezamos a hablarlo, lo que más nos va a ayudar es entender qué voces estoy poniendo en marcha. O quién he puesto al volante de mi vida. Porque es que si no es muy difícil. Ahora veo que hay muy poquita gente, solo hay como unas mil personitas. Te voy a contar un poquito. No te pongas nervioso, ¿eh? No, mira, Mil, justo ahora. Te voy a contar una cosa que creo que no te he contado. Así, en confianza. Dale. Mi vida, Anne, ha estado llena, llena de terribles desgracias. Alguna conozco. Y ¿sabes qué también? Que la mayoría de esas no han sucedido nunca. Y son esas cientos y miles de voces que tenemos en la cabeza que nos hacen volvernos locos y vivir internamente unas desgracias que dices, pero si no son reales. Sí, dicen que el 75... Creo que eso lo hablamos tú y yo, que el 75% de los miedos son infundados. En realidad, nunca nos van a suceder. Exacto, exacto. Pues esta frasecita, esta frase de unas miedos de un filósofo francés se llama Montaigne, que decía esto, ¿no? La mayoría de las desgracias que yo he vivido no han sucedido nunca. Y tiene que ver con todo este mundo loco. Y que estamos muy locos. Y las que te han pasado también, que yo sé alguna y tú sabes de alguna mía, también nos han hecho aprender. Claro. O sea, que bueno. Y el tema es, hay desgracias que no suceden y están ahí fuera. Y el tema es, ¿qué hago yo con eso? ¿Con qué partes de mí conecto? ¿Y de qué manera estoy en un lugar de poder personal para estar lidiando con esas circunstancias? Porque las circunstancias no las voy a cambiar. Estas son las vocecitas a las que hacías referencia, ¿no? Esas cosas que nos decimos cuando hablabas también de cómo nos hablamos. Las personas que sí tienen un propósito en la vida se hablan con un respeto y una forma distinta a aquellas que no tienen el propósito, ¿no? Exacto. Santa Teresa de Jesús decía que se tiene que controlar a la loca de la casa. Y a la loca de la casa le llamaba la imaginación desbordada, que claro, cuando monta los escenarios peores de todo, es muy difícil encontrar serenidad interna. Entonces, yo más que de la loca de la casa, yo hablo de los locos de la casa, que son todos esos personajes internos. Entonces, el diálogo interior, en el fondo, es una metodología y una manera de estar funcionando para poner orden en la casa. Vale, si echamos a los locos de la casa o si simplemente decimos, vale, viven por ahí, pero cuidadín con ellos, vaya que nos den fuego a la cocina, pero tenemos que vivir con ellos porque nos ha tocado, ¿qué otros inquilinos podemos dar la bienvenida a nuestra casa, a nuestro día a día? Inquilinos tenemos muchos que podemos invitar. Y antes de despreciar a los locos de la casa, lo primero que tenemos que hacer es conocerlos y, mucho más difícil todavía, aceptarlos. Hasta que yo no acepto esas partes de mí, siguen dirigiendo mi vida. Y eso no es necesariamente fácil, es doloroso muchas veces, pero necesito conocerlos. Y la invitación es que le demos un vistacito juntos para que los tengamos, ¿sabes?, muy bien pillados y muy bien identificados. Porque es esta locura de... Me hace gracia porque con muchas charlas ha ido saliendo lo de las docetas internas, ¿no? Y cuando yo digo estamos locos es que muchas veces nos estamos diciendo hostia, yo no valgo, esto es un desastre, lo has vuelto a fastidiar, es que mira que eres imbécil, mejor no te metas en esto, uy, qué riesgo, esto puede ser muy complicado. Hostia, yo es que no sé cómo voy a salir yo detrás de este crack a que acaba de salir a dar una conferencia. Yo no puedo salir ahora detrás de este, ¿no? A ti y a mí nos pasa lo de ya está todo inventado, eso ya lo ha hecho otro, total pa' qué... Todo esto es una locura en la cabeza que para empezar a trabajar y entender qué está sucediendo nos ayuda mucho ponerle bien estructura y orden, ¿vale? Entonces, dentro del... Digamos, si hay una empresa importante en este mundo, somos nosotros. Y en esta empresa... Por aquí dice una persona que se llama Rebeticuticuti, dice, es un gallinero, un gallinero interior. Sí, sí, es como que hay que poner a los pollos sin cabeza un poco de orden, ¿no? Identificar y bueno, vamos a ver. Totalmente. Y sí, sí, me encanta el metodo del gallinero, porque es así, es pollos sin cabeza que están aquí como locos, ¿no? Entonces, vamos a recuperar el puesto que nos toca, que es el puesto de director general. Ok. Y poner en orden al que yo llamo, primero, al comité de dirección. ¿Vale? Porque dentro del equipo interior, como decías, hay muchísimos, entender quién es el comité de dirección en nosotros nos ayuda mucho. Y el comité son las voces que suelen estar más presentes. Y la primera es el controlador. Y es la primera porque fue la primera también que nosotros compramos de pequeñitos. porque para protegernos de toda nuestra gran vulnerabilidad a nuestro alrededor, necesitamos tener este punto de protección. ¿Vale? Unas catástrofes ante lo que puede llegar a ser que son inmovilidad. Entonces, lo que necesitamos es recuperar el volumen, yo le llamo el ecualizarlo, ¿no? Es bajarle el volumen al lugar sano. Y el controlador es estupendo. O sea, ninguna de las voces es buena o mala. Es en qué volumen la necesito en cada momento. Y bajándole el volumen es un lugar de prudencia que este nos ayuda. Este es su lugar sano. Ok. ¿Vale? Por tanto, tomar conciencia de lo controladores que podemos llegar a ser para hacernos preguntas que cuestionen ese control y dejarlo a un nivel que ni nos coarte ni de repente perdamos aquí y seamos... Ah, claro. Unos locos de la colina. Vale. Sí, sí, sí. Vale. Entonces, esta pone en marcha a las otras cinco. Y las otras cinco son el exigente. Ok. ¿Vale? Que el exigente es ese que está ahí dándole, dándole todo el día. Ya, tú más, ya has de dar. Lo que está buscando el exigente es tener éxito. Ya. Y para tener éxito hay una creencia. Hace momentos hablabas de creencias, ¿no? Cada una de estas voces tiene una creencia profunda. Que es, si no tengo éxito, soy un fracaso. Imagínate lo gordo que es eso. Y esto es lo que hacemos en la cabeza. Causa efecto. Si no me sale esto bien, no valgo para nada. Y no es eso. Esto no me ha salido bien, no quiere decir que todo lo demás no me salga. Y ahí adelantamos muchísimo y le cortamos el cuello al saboteador ese que está taca, 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 taca. Y como es parte de nosotros, queremos aceptarlo, queremos abrazarlo y queremos reconocerlo y llevarlo al nivel que sí nos ayuda. Y también aquí voy a meterme, Alex. Perdóname, me voy a meter aquí para decir una cosa más. ¿Qué cómodos estamos comprando ese fracaso? Ah, claro. Porque ya lo tenemos solucionado, ya no hay que seguir por ahí indagando ni retándonos. Es que este es el lugar magnífico de, claro, yo aquí, que alguien me venga a salvar. Porque es que yo no puedo hacer nada. No, no, por eso estamos diciendo, recupera el mando de tu vida. Sé el sector general. Sé el CEO. Y bajar el volumen a este cuando sea necesario para llevarle a un lugar de determinación. Porque al final el exigente lo que habla es de nuestro poder personal. Pero no, pero un poder en el que no necesite demostrarlo. Conecto con mi poder. ¿Vale? El crítico. Esto es terrible también. Lo tenemos desbocado muchas veces. Tonto eres, pero no se puede ser más... Lo que le pasa al crítico es que lo que está buscando es ser valorado. Y si no soy valorado, soy un impostor. Y este es su mecanismo. Por tanto, ¿qué hago? Me critico. Me flagelo para ver si encuentro ese lugar de valoración. Y donde necesito es recuperar mi valía personal. Y el volumen adecuado del crítico tiene más que ver con la observación desapegada. No soy un imbécil que se me ha vuelto a caer el vaso de agua. Se me ha caído el vaso de agua. Ya está. Es lo que es. Ya está. Es lo que es. El perfecto perfeccionista. Que este, por ejemplo, es uno que... Ir por ahí identificando los vuestros. Porque todos tenemos de todos. Y generalmente hay uno o dos que los tenemos en determinados momentos muy desbocaditos. Este, por ejemplo, y últimamente es el mío por excelencia. Aquí falta una coma. Esto no está suficientemente bien. O sea, el perfeccionista lo que hace es cualquier cosa que haya, la coge y la convierte en una catástrofe universal. ¿Por qué? Está buscando la perfección. Porque si no sale perfecto, soy mediocre. Y este es su... El círculo vicioso es este. Y entonces, como soy mediocre, me obsesiono para ver si me acabo consiguiendo que salga perfecto. Sí. Y donde necesitas recuperar es seguridad personal. Desde ser... Para... Bajar el volumen a ser conscienturo. Te decía, y me encantará escucharte a ti alguna tuya. Sabes que en Instagram estoy colgando cuentos de... Cuentos cortos. Cuentos de cuarentena en menos de... Muy chulos. Muy bonitas. Pues, tendrías que haberme visto con los dos primeros. O sea, yo creo que los grabé 25 veces. Te creo. Te creo. Y llegaba un momento que decías, a ver, para. Es suficiente. Que es lo que necesita escuchar el perfeccionista. Aquí es un momento también para lanzar un guiño a todas esas personas que estáis empezando a grabaros cosas delante de la cámara. O comunicaros. O la primera vez que os lanzáis en una aventura profesional. Lo que sea. Acordaos de que a la primera igual nos sale lo bien que. Pero a partir de ahí es todo recorrido. O sea, que es una gozada. Porque cada día va a ir a más y a mejor. ¿Vale? Y otra es. Y esto es un camino de vida. Es decir, ninguno de los que estáis ahí, ninguno de los que vamos estando aquí, tenemos nuestra vida, nuestro camino resuelto. Esto es un proceso de vida. Y al final la vida va de convertirse en la persona que estamos con el propósito de ser. Que por eso también es tan interesante conectar con el propósito. El comparador. El incomparable comparador. Que es, si no soy reconocido, porque esto es lo que está queriendo el comparador, soy inferior. Y esta es su llama, su herida. Entonces, si no soy reconocido, soy inferior y para intentar resolver esto con una mala estrategia, lo que hago es me comparo. Y me comparo convirtiéndome en protagonista con el yo más, yo también, pero incluso, que también lo hemos hablado alguna vez, incluso con las desgracias. Tú me cuentas una desgracia. Mira, 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 la mía es peor. Qué absurdo. Sí, sí, sí. Ahí necesitamos reconectar con la aceptación personal. O, evidentemente, ver lo que hay, ver otras personas y aceptarme tal y como soy y ser merecedor de quien soy. Y me acepto, ¿no? Oye, es muy divertido. Seguro que muchos de los que estáis viendo os estáis riendo un poco por dentro porque, de una u otra forma, estáis hablando del eneatipo. Yo con Alex también puedo hablar de los perfiles de tierra, fuego, agua y aire. O sea, hay muchas formas de calificar o encuadrar, a nivel muy genérico, situaciones más que personas, momentos de reacciones de cada uno de nosotros, ¿no? Y es curioso, sí, sí, sí. Sí, sí. Estaba viendo a alguien que hablaba del yogista. Claro, muchos de estos, todos los personajes que están desbocados son muy yo y el comparador especialmente. Porque yo, yo también. Hombre. Claro, necesita, como no está consiguiendo una aceptación personal interna, necesita buscar eso, está buscando su lugar en el mundo. Y que ya está y que todos somos un poco de todo, ¿eh? Está muy bien. Exacto, totalmente. Y por último, el complaciente, ¿no? Que es claro, es, quieres ser querido. Y si no soy querido, es que no soy digno de amor. Y fijaros, eso es lo que nos decimos en la cabeza. Y si soy indigno de amor, lo que hago muchas veces es rebajarme y acabar siendo empalagoso para que me quieran. No hay aquí lo que necesito es recuperar mi amor propio. Yo me amo. Sí, sí. O sea, que todo esto es el jardincillo que tenemos. Y como decíamos, hay este principio budista, ¿no? Que dice, lo que resistes persiste, lo que aceptas se transforma. Pues lo primero que necesitamos es no resistirnos a estas voces. Son parte de nosotros. Y a veces lo que queremos es, no nos gustan y las queremos rechazar. Cuanto más lo rechaces, con más fuerza vuelte. Vaya. Y lo sabes bien. ¿Cuál identificas mucho en ti, Anne? Venga, me voy a lanzar a la piscina. A ver. Seguir pensando vosotros, ¿eh? Sí. ¿Cuántos te veis muy fuertes en vosotros? Perfeccionista, sí. Controlador demasiado, cada vez menos, pero todo controlado. Sé a qué hora viene cada uno, a qué hora tal, cuánto... Digo, a nivel de casa, cosas de cuánta leche queda, cuánto tal, esto... O sea, todo, todo. Hasta lo que me va a decir Alex, ¿cómo me lo va a decir? A ver si me va a decir algo que no controlo. A ver si tal, me da tiempo para... Ahora, ¿qué le digo? Madre mía. Controlado, sobre todo, al otro. ¿Hasta dónde llega? ¿Qué hace? A ver si tal, a ver si yo le doy lo que espera de mí. Todo el rato teniendo todo controlado. Y luego también a nivel, en el día a día, he aprendido, pero no delego tanto. Y eso... Así que ahí va lo mío. ¿Tú qué dices? ¿Tú qué cuentas? Al controlador es lo que le pasa, le cuesta delegar. Y decíamos, y ante la pregunta que me hacías antes, un director general de una empresa, una de las funciones que necesita, primero, es conocer bien a su comité de dirección. Porque no puede realmente acompañar a ese equipo a dar el máximo en beneficio de la empresa si realmente no conoce a cada una de esas personas. Entonces, la invitación, como veis, de una forma que de concepto es simple, después hay mucha profundidad, es como nosotros situarnos en el lugar del director general de nuestra empresa, que somos nosotros, y conocer a todos estos personajes. Y trabajar con ellos, ¿vale? Entonces, identificarlos primero, entenderlos después, aceptarlos en nosotros, aceptar ser el director general, y como decías, dejarnos de excusas. Y entonces, desde aquí, dejar que maduren, dejar que se transformen y se pongan en el lugar en el que nos van a ayudar más. Yo me voy a meter un poquito más aquí también, a ver qué te parece, Alex. Estoy un poco improvisando, ¿eh? Pero también os puedo recomendar, si queréis, que bien ha dicho Alex, que puede ser el controlador, el exigente, el crítico, el perfeccionista, el comparador, el complaciente, que ahora igual no os ha dado tiempo a apuntar, pero que luego este vídeo va a estar en YouTube, os lo apuntáis, e indicáis actividades o momentos en los que actuáis acorde a alguno de esos perfiles. o a esos personajillos, o a esos roles, para, primero, ponerle mucho sentido del humor. Lo tenéis que hacer con sentido del humor, para mí es fundamental. Y con honestidad con vosotros y vosotras, ¿vale? Y luego decir, vale, esto me vale, pero aquí debería de... Cada uno ya va, como dice Alex, muy bien explicado, ecualizando y colocando lo que necesite en cada momento para tener un poco su ser bien equilibradito, ¿no? Y me encanta como lo dices, y pensar después en cosas muy concretitas y muy prácticas, que lo hablaremos también con el propósito, la conversación que voy a tener con mi hijo esta tarde. ¿Quiero tener un poquito más de exigente porque hay algo que necesito poner allí? O no, no, quiero rebajar el exigente y ponerle un poco más del amoroso, que a veces es regular, pero pensarlo específicamente, porque si no, los personajes habituales, nuestros inconscientes, nuestro piloto automático, se disparan. Entonces, pensar un poquito en qué va a ser importante para un contexto concreto nos ayuda mucho. Vale. Todo esto que está diciendo Alex porque es para tener más foco en el propósito de vida, ¿vale? esas personas que pueden ser o personitas o voces que son boicoteadores o aliados. Y como estamos viendo, o me boicotean o los llevo a un lugar en el que son aliados. Y además, lo que hago al final con mi equipo interior y el coaching decimos siempre esto, depende de dos factores, conciencia y responsabilidad. Al final se reduce estos dos conceptos, ser conscientes y después hacer... Y aquí antes hablabas del tema de neurociencia que sabes que me fascina, pues una cosita que viene del mundo de la neurociencia. Tenemos más o menos, hay variaciones de lo que dice la gente, pero más o menos unos 60.000 pensamientos al día. De estos 60.000 pensamientos, queridas y queridos, el 90% son repetitivos. Es decir, que lo que me he dicho hoy me lo voy a volver a repetir mañana. En un 90%. Y el 80, 75, 80% son negativos. Entonces, al final, un mensaje que también será muy útil que os llevéis es lo que practicas se fortalece. Grabaros, grabaros esto. Aquello en lo que pone es la intención y la atención y el foco es lo que va a desarrollar más. ¿Qué estás practicando? Contigo, primero. ¿Estás practicando juicio, enfado, tragelación, comparación? Porque esto es lo que estás fortaleciendo. O estás fortaleciendo amor, compasión, cariño, aceptación. Porque lo interesante es que la mente, por suerte, es muy ingenua. Y, por tanto, la podemos engañar fácilmente. Y todos estos personajes que tenemos por ahí que son los locos, podemos incluir todas las voces que nos vayan a ayudar. Entonces, pensar eso. ¿Qué voces necesito? ¿Qué voz quiero para estar tarde con mi pareja? ¿Qué energía me va a ayudar más? Y invitarla. Y hoy, a lo mejor, no funciona muy, muy, muy bien. Pero es que necesito practicarla. Porque lo que practico se fortalece. Y poco a poco lo iré repitiendo cada día. Entonces, es como que no te preocupes por el mañana, ocúpate del hoy. Porque lo que hagas hoy será lo que repetirás mañana. Y así también eliminaremos el estrés disfuncional que debemos eliminar a la hora de ir teniendo más claro nuestro propósito de vida. Totalmente. Vale, tenemos 15 minutillos más. Pues vamos a hacer a recoger un poquito. Me gustará hacer esta visualización que es cortita y que nos dará algunas pistas para consolidar lo que ya tenemos con el que la gente se pueda llevar el cómo poder hacer de forma fácil un propósito. ¿Vale? Entonces, como todas las visualizaciones nos suele ayudar si estáis con los ojos cerrados. Y si alguien no está cómodo lo que sí os invitaré es a que simplemente llevéis vuestra vista a un punto fijo. ¿Vale? Que dejéis acompañaros por la voz. Y vamos a empezar simplemente conectando con la idea de que consciente o inconscientemente todos tenemos un impacto en esta vida. Queramos o no tenemos un impacto. Y queremos hacer un viajecito interior para conectar un poco con esta idea de qué impacto quiero tener. Entonces, simplemente se consciente ahora mismo del cómo estás respirando. ¿Cómo está tu respiración? y no hace falta que cambies nada, simplemente chequea cómo estoy respirando, también qué ruidos, si tengo ruidos en el lugar donde estoy, qué ruidos hay alrededor. Y mientras sigues muy consciente de ti, de tu cuerpo sentado o ahí donde estés, te voy a invitar a hacer un viajecito en el tiempo. Te voy a invitar a ir a una edad avanzada, tú decides cuál, una edad avanzada en la que ya sientes que has tenido un recorrido vital, una vida plena, una larga vida plena en la que te sientes satisfecho de la vida que has tenido. Y es el día de tu cumpleaños en esa edad avanzada. Y a esta fiesta de tu cumpleaños va a venir la gente que tú quieras. Puedes invitar a quien tú quieras. Personas que te encantan, que han estado ahí en tu vida. personas que quizás todavía no conoces. Personas que quizás hoy ya no están aquí. Pero como es tu fiesta, tú puedes traer a quien quieras. Y estando en ese lugar en el que puedes decorar como quieras, porque es tu día y estás celebrando tu vida, tu vida plena, empiezan a llegar tus invitados. Y te voy a regalar el poder durante un rato de ser invisible y de acercarte a los corrillos de gente de tus amigos, familiares, queridos, que resultan estar hablando de ti y de cómo has impactado en sus vidas. Y como eres invisible durante un rato te puedes acercar y escuchar cuál es el impacto que has tenido en sus vidas, cómo sus vidas han sido mejores gracias a que tú has existido. Escucha qué dicen. Ve paseando y cambia de grupo y escucha qué dicen de ti. Y cambia y se muy curioso y escucha qué van diciendo, qué diferencia ha supuesto en su vida. Y después de haber escuchado este poquito vas a tener la oportunidad de irte a un lugar en el que vas a recibir los regalos de las personas que te quieren que han estado ahí en tu vida en forma de agradecimiento. Entonces, sitúate en un lugar donde tú quieras y deja que frente a ti vayan apareciendo las personas que tú decidas que te vienen a dar un simple mensaje de agradecimiento, de gracias por... Escucha qué te dicen. Quédate ahí. ¿Qué impacto has tenido en sus vidas? ¿Cómo cómo han sido sus vidas mejor gracias a ti? A que tú has existido. y ve escuchando a ver qué dicen y deja que te llegue lo que tenga valor y sentido para ti de esa gente que te adora que te quiere y es posible que haya expresiones emocionales ahí presentes ahora déjalas también su información muy buena. con este pequeño viaje interior te voy a invitar a que poco a poco recuperes tu conciencia de tu cuerpo de tu respiración del lugar en el que estás y que en este viajecito te traigas los mensajes del impacto que tú has tenido en tu vida en esa edad futura madura en todas tus personitas queridas porque ese es tu legado y así es como has hecho la vida mejor y el mundo mejor y tranquilamente vuelve y el boli ese que decía al principio de tenerlo preparado recoger alguna idea cuál ha sido ese impacto que habéis tenido cuanto más simple mejor me he dado cuenta que he traído en general felicidad o que he hecho que la gente se sienta importante cuál ha sido ese mensaje y os voy lanzando porque sé que para muchos ha sido como vamos viendo en el chat muy potente a nivel emocional y y es precioso que que os lo permitáis este es el primer el primer mensaje entonces recuperemos ese lugar quiero escucharte primero aquí donde estás y y lo pasamos al propósito agradecida esta esta visualización es yo creo de las que siempre nos calan ¿no? porque siempre efectivamente lo que tú escuchas ahí de ti es lo que tú te dices de ti mismo y que quizá no te habías parado y ayuda mucho a escuchar conceptos ideas tiropos que te autorregalas desde eso y es muy bonito gracias gracias a ti gracias a todos por haberos metido como veo que os habéis metido porque esto es un gran regalo que nos hacemos y conectas con uno de los grandes aprendizajes que es todo esto es lo que habéis de decir vosotros a vosotros vosotros podéis generar internamente mensajes que nos ayudan a estar en un lugar muy distinto tenemos la preciosa habilidad de tener esa capacidad de estarnos internamente de decirnos lo que necesitamos escuchar necesitamos invitarnos a ir a ese lugar es como a veces digo bienvenido a ti que medida casa solemos decir y tenemos todos los ingredientes para como veréis meterlo en dos cajitas una manera que funciona muy bien para trabajar con el propósito una afirmación que nos sea muy fácil de recordar después en el día a día esta afirmación es algo así como soy él hola y ahí viene una metáfora que y ahí viene el impacto que queremos tener ¿vale? os pongo ejemplos puedo decir soy el león valiente que impulsa a la gente a dar lo mejor de sí mismo por ejemplo ¿vale? o si no sois muy de metáforas puede ser soy la persona consecuente o soy el hombre compasivo que aporta felicidad a otros alrededor es decir no ha de sonar bonito esto es muy importante ha de tener sentido para vosotros y para vosotras y cuanto más simple mucho mejor funciona porque después nos sirve como nuestra brújula diaria ¿sí? es chulísimo es chulísimo no me suena me suena muy pretencioso pero me encanta el mío dale muy importante os puede sonar pretencioso y por favor haceros un favor y hacerle un favor a este mundo estos quienes sois y no le hacéis ningún favor a nadie si no brilláis cuando nosotros cuando nosotros brillamos permitimos que el de al lado cuando nosotros nos hacemos pequeños no estamos ayudando a que este mundo sea un lugar mejor así que como acabo de decir como es solo para vosotros permitiros soñar en grandes leches sí totalmente qué bueno qué bueno de verdad permitiroslo y otra cosa a lo mejor no tenéis todavía el soy y el bla 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 que bla 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 pero como veis tenéis los ingredientes para construirlo porque aquí siempre decimos que esta seguramente es la versión 1.0 estaba pensando que cada vez que me vengan los locos y las locas de la madre Teresa de Jesús ahí tiqui 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 me he dicho cuidado que yo soy esto sabes exacto y esta es la manera en la que se fusiona en el por cierto que no te he contado además de los dos modelos del Bridge y Sikona que desarrollamos junto con los libros con mi socio oye el de hablamos lo enseño ¿vale? espérate espérate si quieres pues que lo tengo aquí mi niño que por fin ahí lo ha recibido pues ahora estoy me he dedicado mucho en los últimos tiempos a desarrollar mucho toda esta parte del equipo interior para convertirlo para poderlo convertir en curso online que está ya disponible a partir de julio que bueno pues esto lo vas a petar Alex lo vas a petar porque la gente necesita más que nunca más que nunca porque en épocas de crisis además estos pobres locos se desbocan y al final y es un curso por cierto que es un curso que dura un mes y todas esas sesiones son one to one que bueno one to one y en grupitos pequeños para explorar en todo este mundo de toda esta locura interna al final esto ocasa así cuando yo tengo claro mi propósito todos los todos los otros personajes se alinean con ese propósito entonces me ayudan a tenerlos en su lugar de intensidad adecuado voy a tener una reunión con todo el equipo para explicarles lo que he descubierto en la visualización le voy a decir señores yo soy esto ¿en qué me podéis ayudar? controlador exigente crítico perfeccionista echadme un cable porque yo soy esto y tener reuniones con nuestro equipo es muy interesante entonces dos cositas que te quería contar una quiero ser muy transparente con mi versión creo que es la 23.2 de mi propósito de vida ¿vale? para compartirlo con vosotros que la versión actual que va evolucionando en la vida es soy el artista valiente que desnuda tu verdad esto es lo que a mí hoy me conecta me ayuda y me alinea toda mi locura interna a que tenga foco y a que me ayude a estar en el día a día con esta sensación de estar aliviado ¿no? ¡Wow! y y el propósito puede ser igual que hablábamos antes con los personajes puede ser también llevado al día a día en la cena de esta noche con mi marido quiero ser el marido amoroso que trae ternura a la relación porque entonces me ayuda que todo le ponga la intención allí ¿no? o como padre quiero ser el padre respetuoso esta tarde con mi hijo porque tenemos algo ¿no? o con amigos en un viaje quiero ser el amigo flexible que disfruta con lo que aparezca el tener esta sensación de propósito que puede ser adaptado ¿me ayuda? no, pero claro porque tú vas cada vez conectando más con tu propósito este puede ser un propósito pequeño de esta noche para la cena pero puede ser algo cada vez un poquito más grande me estáis preguntando sobre el libro este es el último que tiene Alex junto a su compañero Ferran Ramón Cortés que es maravilloso ellos han trabajado mucho juntos tienen el método Bridge que es increíble ahora nos está hablando de que está preparando una formación online para trabajar con esos aliados con esas vocecitas para desarrollar el propósito de vida y estoy tenemos estos dos libros con Ferran y ahora estoy el hablamos la versión del hablamos con nosotros mismos ¿vale? con este con el proyecto muy personal del equipo interno escribiendo ahí que bien nos ha cabido todo hemos sido un poco apretadillos ahí pero nos ha cabido todo ¿eh? teníamos esa intención sabíamos que había ahí chicha para para meter y ahí lo hemos puesto como decimos mucha información seguramente y estará colgadito para que para que ahí lo podáis tener y y para que esté colgado te voy a despedir para que no se pierda en Instagram ¿vale? que ha pasado la hora es hora justa y no quiero que se pierda lo tendréis en YouTube y luego conectar con Alex Galofre que merece la pena y recordar que lo que practicas se fortalece eso practice 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 pon foco gracias maestro un super abrazo y muchísimas gracias te estimo muy te quiero mucho gracias adiós 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 gracias